Tenemos baldosas, no, azulejos con los que queremos decorar la base de nuestra piscina Una piscina rectangular de 10 metros de ancho y 8 de alto ¿Cuántos azulejos debemos comprar? Si cada azulejo vale, mide 25 centímetros de lado ¿Cuánto nos costará si cada azulejo vale 2 euros? Por ejemplo Entonces Como los azulejos vienen en centímetros, yo creo que lo mejor sería calcular en centímetros Entonces tenemos una piscina de 10 metros que son 1000 centímetros de ancho y 8 metros que son 800 centímetros de alto Entonces vamos a calcular el área que tiene esta piscina Base por altura 1000 por 800 son Centímetros cuadrados 800.000 centímetros cuadrados Y ahora vamos a calcular cuál es el área de cada uno de los azulejos Son cuadrados Serían 25 al cuadrado 625 centímetros cuadrados Entonces para saber cuántos azulejos necesitamos ¿Qué operación tenemos que hacer? Dividir 800.000 entre 625 ¿Qué es? 1280 azulejos Si cada uno vale 2 euros ¿Así es? Sí Perdón 2560 euros Me parece muy barato Los azulejos valdrán más caro Digo yo Digo porque ya está más barato Digo Sí Digo Digo